El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Nº 25 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la tercera tormenta invernal se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, manteniendo fuertes rachas de viento, tolvaneras, ambiente gélido, lluvias y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, continuará el oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Finalmente, se mantendrá el evento de Surada, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias!